Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mis amores, ¿cómo están mis vidas hermosas? Vamos a hablar de aquel lado del mundo a los que cariñosamente le llamamos Javibis, haciendo la referencia que no todos son de mal proceder, amores lindas, no podemos generalizar. Amores, en estas capsulitas voy a estar diciendo un poco de la festividad, mis amores, de la fiesta del cordero o el Idul Adha. Mis amores, no lo sé pronunciar bien porque no soy árabe, como ustedes saben, mis amores, pero es la fiesta del cordero. Amores, mías, estamos en el mes de Durjiyah, mis amores. Este mes es un mes sagrado, es un mes, en el Islam le llaman uno de los meses, mis amores, inviolables. Se llama, ¿por qué? Porque estos meses son cuatro meses, mis amores, en el cual el Durjiyah es muy importante para todos los musulmanes. Y en este mes, valga la redundancia, amores, como ustedes saben, hoy precisamente empezamos los 10 días, amores, los 10 días muy importantes para todos musulmán, amores. Y por qué hago este videíto, porque me han llegado muchos mensajes, mis amores lindas, preguntándome acerca del mes y acerca de la celebración. Mis amores lindas, pues, no soy, pues, mis amores, quizás no sepa todo, amores lindas, porque en el camino sigo aprendiendo acerca del Islam. Ustedes pueden ver en páginas, pues, que sheikhs hablan de ello, imanes, los que sí dan el tabua y dan la perfecta, ¿cómo les dijera? Información. Pero yo, mis amores, poniendo mi granito de arena, les diré. Me preguntan, ¿cuántos días, Erika, son los de la celebración? Bueno, hoy empieza, mis amores, 10 días, 10 días muy importantes para todo musulmán. Como les digo, este mes para nosotros es el Duljiya, mis amores, uno de los cuatro meses muy sagrados, inviolables, le llaman en el Islam, mis amores, que es el Dul, entre ellos está el Duljiya, que se celebra, amores lindas, el Idul Adha, como les digo, la fiesta del sacrificio o fiesta del Cordero. Mis amores hermosas. Bueno, repitiendo que son 10 días, el cual empezó desde el día de hoy, mis amores, muy, miren, muy, muy queridos, muy amados por todos los musulmanes. ¿Por qué? Porque en estos 10 días, mis amores, que podemos hacer ayunos. Me preguntaban también si todos los días tienen que ayunar. Mis amores lindas, en este mes no es obligatorio, podríamos decir como en el mes sagrado de Ramadán, que sí es obligatorio, mis amores, los 30 días ayunar, pero en el mes sagrado de Ramadán. En el mes de Duljiya, en estos 10 días muy importantes, aunque no es obligatorio, mis amores, es muy recomendable el ayuno, porque cada ayuno que nosotros hagamos en cualquier día de estos 10 días, pero ya les voy a hablar algo más, es muy, muy, miren, les diría que es de una infinita recompensa, mis amores, ayunar en estos días. Miren, mis lindas, pero donde sí o sí debemos de ayunar, mis amores, dentro de estos 10 días es el noveno día, que es el día de, que es el día del Arafat. No lo sé pronunciar, amores, perdónenme mi pronunciación, es el día de Arafat. Ese día, mis amores, que es el noveno día de estos 10 días, ahí sí tenemos que ayunar y estar en oración, 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 porque es de tremenda recompensa, mis amores. Les quiero decir, pues, de que si sus javibis ya las incluyeron, porque recuerden, amor es esta palabra, el amor incluye, y si ellos dicen amarlas, las deben de incluir. Quien no la incluya en nada, mi corazón, ahí no es, usted no merece estar excluida, usted merece siempre estar incluida si la aman realmente. Bueno, en el noveno día, mis amores, que es el día de Arafat, es, miren, infinitamente recompensado nuestro ayuno, por lo cual los javibis van a estar, créanme, ese día noveno, pregúntenme, ese día noveno es muy, es muy bello, mis amores, es muy, miren, a mí mi corazón me hace así, es demasiado importante para nosotros en el Islam. El día de Arafat, que cae, mis amores, el 27 de junio, chequen la fecha, 27 de junio. El 28 ya es el día del Idud Al-Ada, del Idud Al-Ada. Mis amores, no lo sé pronunciar, perdone que redunde. Amores, ya es el día, pues, que se celebra el Idud Al-Ada. Pero después de ese día, mis amores, vienen tres días, porque también me pregunta cuántos días dura la celebración, son los diez días, Erika, no. Los diez días son en la cual nosotros preparamos corazón, con ayunos voluntarios, con rezos, mis amores, además de los cinco rezos que hacemos mucho. Díker, mis amores, díker, les digo que es mencionar a Alá todo el tiempo, como subhanala, subhanala, alhamdulillah, alhamdulillah. Treinta y tres veces cada vez, cada palabra, mis amores, alhamdulillah, como les digo, subhanala, gloria a Dios, alabado sea Dios, Amores de mi alma, bueno, a ser díker. Y, pues, el noveno día, el día de Arafat, muy, créanme que si ese día el Javibi está así como que más, no se vaya, pero que usted lo vea como que más, que no esté tan perenne diciéndole mi amor, mi amor, mi amor, o algo así, es porque estamos en ese día muy especial. El 27, ahora el 28 ya es el Ida, y después del 28 de junio, Amores, ya empiezan los tres días de celebración, que se terminará el 1 de julio, mis amores lindas, chequen esa fecha. El 1 de julio es donde termina la fiesta, pero son tres días de celebración, y, pues, ya empezamos año nuevo, 1,444, mis amores. Voy a estar haciendo capsulitas, mis lindas, en mi humilde opinión, y porque es mi deber como musulmana, pues, mis amores, también me sirve de mucha recompensa, mis amores, y es para mí un honor, pues, estar hablando sobre el Islam, también, amores de mi alma. Gracias a todas, y nos vemos en otro videíto, mis amores.